Alcones de Jalapa inició su aventura en la nueva liga de baloncesto profesional femenil con un triunfo ante Plateras 69 por 60 en el primer compromiso de la serie en duelo histórico para ambas quintetas disputados sobre la duela del gimnasio Solidaridad de Fresnillo Zacatecas y Manny Watkins de Jalapa quedará en la historia de la franquicia al marcar la primera canasta con un triple a los 8 minutos 33 segundos del primer cuarto. En este primer juego destacó por Alcones Paola Beltrán con 13 puntos además de Adjan Goldbot con la misma cantidad de anotaciones. Para el segundo partido la defensa del equipo local ajustó y detuvo el ímpetu del conjunto veracruzano para alcanzar su primera victoria de la campaña con marcador de 76 por 65 y así dividir triunfos en la serie. La mejor jugadora del encuentro fue la canadiense Fátima Amenra con 23 puntos y 3 asistencias mientras que por Jalapa y Manny Watkins con 16 puntos fue la mejor anotadora. El próximo compromiso de Alcones de Jalapa será ante Adelitas de Chihuahua en calidad de visitante este próximo 28 y 29 de abril. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Alcones de Jalapa